Jóvenes cristianos No pierdan el tiempo, lleven el mensaje a todo lugar Porque es el tiempo para que le sirvas Y si no le sirves, te vas a quedar Porque Cristo viene a levantar su pueblo Cuando el Señor venga, Él te pagará Por todo lugar, la gente perece Sin saber siquiera que Cristo vendrá A levantar a aquellos que estén apercibidos Y que siempre hicieron su santa voluntad Júmenes cristianos, predica de Cristo Cuando el Señor venga, Él te pagará Por todos los lugares, la gente perece Sin saber siquiera que Cristo vendrá A levantar a aquellos que estén apercibidos Y que siempre hicieron su santa voluntad Júmenes cristianos, predica de Cristo Cuando el Señor venga, Él te pagará La palabra del Señor En esta tarde Va a ser expuesta Y espero hermanos Que sea con la ayuda de Dios Puesto que está escrito Sin mí, nada podréis hacer El apóstol San Pablo Dirigiendo su primera carta A los hermanos de Corinto Les dice En el capítulo 10 Y versículo 14 Por tanto, amados míos Huid de la idolatría Amén Esta es la base escritural Que tomaremos Para la enseñanza De la palabra del Señor Sin duda alguna La idolatría Era Y hasta el día de hoy Sigue siendo Algo tan importante Algo Que No deja de ser Tema de interés Y de actualidad Y que definitivamente Es Uno de los problemas Al que Está Expuesto Continuamente Aquel Que le sirve A Dios Nuestro Señor La palabra Idolatría Significa Rendir Reverencia Rendir Honor A alguna cosa O a alguna persona La palabra Idolatría Según el diccionario Se refiere A esa Inclinación A ese sentimiento Excesivo De reconocer Y darle valor A quien realmente No lo tiene Ídolo Viene siendo Esa cosa Esa persona Esa imagen Esa estatua Esa pintura Algo que El hombre hace Y que después Se inclina Hacia él Todos nosotros Sabemos que hay Un solo Dios Todos nosotros Conocemos Que solamente Hay un Dios El que hizo El cielo Y el que hizo La tierra El que hizo Todas las cosas Visibles E invisibles El que nos da La vida Y el que nos da El sustento El Dios Todo poderoso Y omnisciente Pero ese Dios Habla Ese Dios Habla Y dice En diferentes Ocasiones En diferentes Ocasiones Y de diferentes Maneras Dice así Así dice Jehová Rey de Israel Y su Redentor Jehová De los ejércitos Yo el primero Y yo el postrero Y fuera de mí No hay Dios Leí Leí El capítulo Cuarenta y cuatro De Isaías Versículo seis Fuera de mí No hay Dios Y para muchos El ídolo Es un Dios Y aquel que Tiene en su mente Un ídolo Se le llama Idólatra Aquel que Aquel que tiene En su mente Y se inclina A ídolos Se le llama Idólatra Dios nuestro Señor Dice Y fuera de mí No hay Dios Es tan terminante La enseñanza De Dios Que El mismo Señor El mismo Dios Dice Que él No conoce Nunca ha conocido Y no conoce A alguien Que se parezca A él O que tenga Al menos Alguna semejanza A él En poder No temáis Ni os Amedrentéis No lo No lo hice Oír Desde antiguo Y te lo dije Luego Vosotros Soy mis testigos No hay Dios Sino yo No hay fuerte No conozco Ninguno Los formadores De imágenes De talla Todos ellos Son vanidad Y lo más Precioso De ellos Para nada Es útil Y ellos Mismos Para su confusión Son testigos Que ellos Ni ven Ni entienden Quien formó Un Dios O quien fundó Una estatua Que para nada Es de provecho He aquí Que todos Sus compañeros Serán Avergonzados Porque los mismos Artífices Son de los hombres Y todos ellos Se juntarán Estarán Se asombrarán Y serán Avergonzados A una El herrero Toma la tenaza Obrará En las ascuas Darale forma Con los martillos Trabajará En ella Con la fuerza De su brazo Tiene luego Hambre Y le faltan Las fuerzas No beberá Agua Y se desmaya Y se desmaya El carpintero Tiende la regla Señala Aquella Con almagre Lábrala Con los cepillos Dale una figura Con el compás Hácela En forma De varón O semejanza De hombre Hermoso Para estar En la casa Y así Dios Nuestro Señor Entrega enseñanzas Con relación A lo que es Él Y con relación A lo que son Los ídolos O las imágenes Y todo aquello Que el hombre Fabrica Antes de seguir Explicando Quiero que quede Bien claro Hermanos Nos conviene Que quede bien Claro esto No hay Nadie A mi Semejante No hay Fuerte Y no conozco Ninguno Y las imágenes Y todo eso Para nada Es útil Allí vamos Y seguimos Capítulo 44 De Isaías Versículo 18 Porque así Dice Jehová Que crió Los cielos Él es Dios El que formó La tierra El que la hizo Y la compuso No la crió En vano Para que fuese Habitada La crió Yo Jehová Y ninguno Más que yo Luego Versículo 21 Publicad Y ya sed Llegar Y entre Todos En consulta Quien hizo Oír esto Desde el principio Y lo tiene Dicho Desde entonces Sino yo Jehová Y no hay Más Dios No hay Más Dios Que yo Dios justo Y salvador Ninguno Otro Fuera de mí Mirad a mí Y sed salvos Todos los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay Más Amén Mirad a mí Y sed salvos Todos los términos De la tierra Y no se Admite No se Admite Que por alguna Escultura O por alguna Imagen Se alcance La salvación Por intermedio De eso La escritura Es bien Clara No nada más Dios nuestro Señor habla Por Isaías Profeta Oigamos a David Oigamos al Rey David Salmo 115 Dice el Rey David Estas Palabras No a nosotros Oh Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria Por tu misericordia Y por tu verdad Porque dirán Las gentes Y donde está Ahora su Dios Y nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que quiso Ha hecho Sus ídolos Son plata y oro Obra de manos De hombres Tienen boca Mas no hablarán Tienen ojos Mas no verán Orejas tienen Mas no oirán Tienen narices Mas no olerán Manos tienen Mas no palparán Tienen pies Mas no andarán No hablarán Con su garganta Y como ellos Son los que los hacen Y cualquiera Que en ellos confía Oh Israel Confía en Jehová Él es tu ayuda Y tu escudo Casa de Aarón Confiad en Jehová Él es su ayuda Y su escudo Y los que teméis A Jehová Confiad en Jehová Él es Ayuda y su escudo Amén A la luz De estas escrituras Pienso que queda claro Desde aquellos tiempos Quien es Dios Y a un lado Quienes son los ídolos Quienes son Que significan Las estatuas No nada más En el tiempo De los profetas No nada más En el tiempo De los reyes No Aún más atrás En el tiempo De la ley Oigamos Dios Lo que dice Oigamos A Dios Nuestro Señor Libro de Levítico Capítulo 26 Versículo 1 No haréis Para vosotros Ídolos Ni escultura Ni os levantaréis Estatua Ni pondréis En vuestra tierra Piedra pintada Para inclinaros A ella Porque yo soy Jehová Vuestro Dios Que claro Que enseñanzas Tan explícitas En la voz De Dios La que habla En esta tarde Amados hermanos Y hasta el día De hoy Y hasta el día De hoy Si usted ve Esculturas Si usted ve Imágenes Si usted ve Alguna otra cosa Relacionada Con Dios La enseñanza De esta tarde Va en ese sentido Para nada Es de provecho Que imagen Me compondréis Aún el mismo Cristo dijo Y nadie Viene al Padre Si no es por mí No se alcanza La salvación Ni el favor En nadie Ni por medio De nadie Sino En el nombre De Cristo Jesús Y el único Que conoce Todas las cosas Es Dios Acaso Dios Necesita La ayuda De alguien Acaso Dios No es Todopoderoso No es omnisciente Que conoce Todas las cosas El mismo Dice Si todavía No está La palabra En vuestra boca Y a quien Ya conoce Todo No está Necesitado De nadie Los cielos Tiemblan A su palabra La tierra Es el estrado De sus pies Todos Vuestros cabellos Están Contados Y uno Solo no Cae a tierra Sin la voluntad De él No necesita Absolutamente De nadie Él es Dios A él la honra A él la gloria Para siempre En el tiempo De la gracia En el tiempo Ya de la gracia Cuando Cristo Jesús Se presenta También Estas cosas Sucedían En el tiempo De los apóstoles La escritura La escritura Es muy amplia Y muy vasta En la enseñanza Me viene a la mente Cuando el apóstol San Pablo Andaba predicando Allá por Tesalónica Dice la escritura Que Les habló De esto Que era necesario Apartarse De todas Estas cosas Y aquellos No les gustó Esta enseñanza Puesto que Las costumbres Sus padres Sus abuelos Les habían entregado Esta enseñanza Y la tenían Tan adentro Que no admitieron Al apóstol Armaron Un escándalo Y el apóstol Tuvo que irse De allí Y se fue A Berea Estando en Berea Empezó a predicar De lo mismo El Evangelio Salvador El Evangelio Que redime El Evangelio De Jesús Y cuando Los de Tesalónica Se dieron cuenta Que Pablo Estaba en Berea Predicando Se vinieron Y allí En Berea Empezaron A levantar Tumultos Y alborotos Fue necesario Nuevamente Que sacaran A Pablo Al apóstol De allí Y luego Lo llevaron A la mar Y de la mar Embarcó Y se fue Y se fue A Atenas La capital De Grecia En ese tiempo Un país Muy Grande Una ciudad Muy avanzada Los científicos Los sabios Los filósofos La cuna De la civilización Y allí Estaba Epicuro Y allí Estaban Los estoicos Y allí Estaban Los grandes Y llega El apóstol Pablo Atenas Y dice La escritura Que cuando Llega Atenas El apóstol Siente Que se le Parte El alma Siente Tristeza En su corazón Viendo Al pueblo Entregado A la Idolatría De que sirve Tanta Inteligencia De que sirve Tanta Sabiduría De que sirve Tanta Comprensión De las Cosas Si Al rey De reyes Y señor De señores No se le Da el Verdadero Lugar Allí Está El ídolo Allí Está La estatua Allí Está La imagen Amados Hermanos Y sucede Lo mismo En Éfeso Cuando llega Pablo Y predica Los Efesios Muchos Creen Pero luego Allí Está Demetrio Y allí Están Aquellos Haciendo Templecillos De Diana La diosa De los Efesios Y dicen Este Pablo Anda Predicando Y su Predicación Su enseñanza A nosotros Nos trae Problemas A nosotros Nos trae Problemas Porque ya No vamos A sacar Dinero Porque la Gente Está Creyendo A Pablo Y ya No nos Van a Comprar Los Templecillos De plata Que nosotros Hacemos A la Diosa Diana Y el Templo Majestuoso De Diana También Se puede Venir Abajo Entonces Ellos Fueron Y alborotaron Al pueblo Y todo El pueblo Empezó A alborotarse Y empezaron A alborotarse Y a decir Como por dos Horas Grande Es Diana De los Efesios Fíjese Usted Hasta donde Llega La idolatría Masas Enteras Pueblos Enteros Pervertidos La muchedumbre Pervertida Detrás De cosas Nefastas Ofendiendo A aquel Que les Dio La vida Ofendiendo A aquel Que les Da el Aire Que respiran Y dándosela A alguien Que no es Nada Quien es Diana Quien es Astaroth Quien es Todos aquellos Dioses Que nosotros Hemos oído Y hasta Nuestros Días Y que Huichiliwis Y que Chimalpopoca Y muchos Otros No hay Nadie Más Solo El Dios El Rey De Israel Solo El Dios Todopoderoso No hay Nadie Más Y hasta Nuestros Días Nosotros A veces Sin saberlo Respiramos Algo De esto Por eso La enseñanza Debe de estar Clara No hay Dios Sino yo Nadie Tiene Poder De nada Solo Dios Que hizo Todas Las cosas Por eso El apóstol San Pablo Dice Y sabéis Esto Que ningún Fornicario O avaro O hechicero O que es Idólatra O amador De ídolos Heredará El Reino De Dios Tendrá Herencia En el Reino De los Cielos Son muy Amplias Las Escrituras Que hablan A este Respecto Amados Hermanos Ahorita Estamos En paz Ahorita Hay Tranquilidad Pero Por este Motivo Vendrán Días Se Aproximan Días Se Aproximan Días En que Habrá Tumultos Y que Habrá Problemas Para el Pueblo De Dios A usted Le pudiera Pasar A usted Le pudiera Pasar Lo que Ha pasado Ya en la Antigüedad Y si no Adora La estatua Que yo He edificado En este Mismo Momento Será Destruido Y si Vosotros Habrá Quien Dirá Y si Ustedes No Adoran Y no Se Inclinan A este Santo O a este Otro Santo O a esta Imagen Seréis Despedidos Seréis Destruidos Estimados Jóvenes Son Muchos Años Los que Van A Venir Y en Alguno De Ellos Usted Puede Ver Esto Pero El día De Hoy Está Oyendo La Voz Del Señor No Hay A mi Semejante No Temas No Hay A mi Semejante No Hay Fuerte No Conozco Ninguno Todo Eso Es Para Confusión No Sirve Absolutamente No Tiene Ningún Valor Tiene Sin embargo Un Poder Muy Grande Que Le Va A Ayudar Un Dios De Poder Un Espíritu Una Fuerza Que Vibra En Usted Ese Fuerza Esa Fuerza Ese Poder Le Sacará Delante Sigue En El Camino Del Señor Sus Ojos No Se Desvíen A La Derecha Sus Ojos No Se Desvíen A La Izquierda Un Cristo Clavado En Una Cruz Está Frente A Usted Una Enseñanza Muy Clara Una Luz Que Refleja Más Grande Que El Sol Ahorita Le Ilumina Una Palabra Viva Un Alimento Que Viene Del Cielo Le Dará Fuerza Estimado Jove Dios Dios Bendiga Dios Te Guarde Sigue Adelante En el Camino Del Señor Él Los Guarde Dios Bendiga Terrible Era La Noticia De Aquel Rey De Adorar Una Estatua Que Había Ech Él Y Aquel Que No Adorare Aquella Imagen Que El Honor No Iba A Ser Que Mal Lo Hacer Todos Los Hombres Debían Darle Adoración No Importando Su Nivel Ni Educación Mientras Todos Con Especto Adoraban Tres Valores No Dieron Adoración Lleno De Sober Bien Rey Y Empurecido Maldó Tal Luz Para Darles El Cástigo Dios Manifestado Todo Su Poder Y Hacer Que Un Hombre Infiel Fuera Testigo Las Llamas No Lograron Darles Muerte Pues El Ángel De Jehová Había Descendido Maldó Llamar a los Mancebos El Gran Rey Para Darles Otra Oportunidad Nos Cuidamos Responderte Sobre Esto Nos Nos Donde Servimos A Jehová Con Gran Furor El Horno El Rey Mandó Enchender Y Tres Jóvenes Hebreus Hay Que Mal El Rey Se Sorprendió Al Contemplar Pero Es Mueve Que Pase A Mantir Que Mal Mier Odesto V El Rey Empurecido Mandó Atarlos Para Darles El Castigo Dios Manifestando Todo Su Poder Y Hacer Que Un Hombre Infiel Fuera Testigo Las Llamas No Lograron Darles Muerte Pues El Ángel De Jehová Había Desentido